Buenos días, soy la diputada Beli Morotaya, aquí estoy llegando al hospital de Sayashe, Blanca, mucho gusto, aquí estoy llegando al hospital de Sayashe, ¿cómo se pronuncia Sayashe? Sayashe, soy el licenciado Beli Morotaya, te conocen en vivo en TikTok, que está en la publicación de retos de Guatemala. Te alegro de ver aquí en Sayashe, por visitar aquí en nuestro municipio, que Dios te bendiga, siempre miramos tu publicidad, lo que hace allá en la República de Guatemala, gracias por el apoyo, por visitar en Sayashe, para hacer un trabajo duro, que Dios te bendiga, mi nombre es Tomás, vivo aquí en Sayashe. Ah, mire, pues vine a fiscalizar aquí justo, qué bonito, me dejó sin palabras, muchas gracias, se lo agradezco mucho. Traigo una denuncia acá para compartirles, mire, por si quiere acompañar a ver la fiscalización. La señora de Sayashe, la señora de Sayashe, tiene una comisión en 93 mil 14 personas, aquí en el área. Primero, ahorita puedes darle de salud. Ah, muchas gracias. De la organización comunitaria multisectorial de monitoreo en salud, que fuimos constituidos en el 98. Una comisión, ¿cómo se llama? Una comisión que se llama comisión multisectorial de monitoreo en salud y apoyo al migrante también, porque tenemos una línea de apoyo al migrante. Nos constituimos en el 98 con la intención de fiscalizar los servicios de salud. Aquí vino un proyecto en esa época para llevar salud a las comunidades, pero no se cumplió porque fueron por médicos en catástrofe en el 98 y no se logró cumplir las metas que se habían propuesto. Entonces el ministerio los cortó y quisieron como poner a la comunidad para defender, pero como tampoco habían llegado, entonces la comunidad dijo, no nos conocemos. ¿Y sabe cuánto tiempo tiene el hospital, no? Ya tiene muchos años. Esto ha sido un hospital primero, fue en el centro de salud, en el 82. Y entonces la comisión... Tiene 40 millones de que sales en presupuesto. Sí. 40 millones ya se gastaron 28 millones, ya solo tienen 12 millones. Y entonces nosotros siempre hemos hablado en cuanto a las mejoras de los servicios, pero tenemos una comisión que nos reunimos con todo el personal cada dos meses. Y hacemos asamblea comunitaria con el personal, con los directores, con el director del hospital, director del área y de los centros de salud. Entonces hablamos de los problemas que se encuentran en la fiscalización, pero hemos encontrado muchas cosas. El área, gracias, el área nos ha escuchado, ha atendido las demandas, pero tenemos un problema en el hospital que ha habido un poco de choques, especialmente con personas que están un poco acomodadas dentro del hospital y no quieren mucha fiscalización. Entonces aquí hay un serio problema que la comisión ha rompido el diálogo, porque han habido casos muy fuertes que se han chocado porque no quieren escuchar a la comisión. Entonces ha habido mala atención, ha habido diferentes grupos. Dicen que hay personas acá que se han empoderado mucho por su relación política con el exministro. Esos son los problemas fuertes. En el exministro, solo le tengo varias denuncias yo interpuestas en el ministerio público, al exministro Francisco Coma. Bueno, la comisión ha planteado muchas cosas, incluso hemos tenido procesos con él y con el ministro actual, con el que salió, llevamos un proceso. Ahora está con el actual ministro, con el viceministro, que es Donato Camel, y también con la viceministra hospital. Empezamos, pero como también la cambiaron, ahorita está otra. Esa inestabilidad es lo que ha imposibilitado estos cambios que tienen que llegar aquí a estas comunidades. Y le agradecemos mucho por venir aquí a Petén, porque hemos querido contactarla siempre para mantener... Pero recibí una denuncia bien grande, mire. Aquí la traigo, si quieres, de la leo. Qué bueno. Ajá. Claro que sí, con mucho gusto. De seguirle dando, qué es procedencia a la denuncia, con relación a lo que ustedes decían de lo del exministro Coma, pues sí, hay una persona aquí que es muy allegada a él, ¿verdad? Entonces, realmente ella es la que mueve todo el eje y maneja el hospital. ¿Podría seguir acá? Ella sigue acá. Entonces, igual él ya salió del poder, pero sigue estando, o sea, con conexiones. ¿Y toda la gente también sigue ahí? Sí. Fíjese de que yo trabajé aquí hasta el año pasado, en diciembre. Fui despedida en periodo de lactancia, cuando nunca tuve yo un anecdotario, un conocimiento, nada. ¿Por qué la despidieron? Me llamó la subdirectora de Recursos Humanos, estaba en ese tiempo la licenciada Mardelli, que ya renunció. ¿Ya no está ahorita? Ya no está. ¿Desde hace cuándo? Hace como unos dos meses. Y entonces me dijo que ella ya no tenía obligación de recontratarme. Entonces yo le dije que me dijeran por qué, porque realmente necesitaba yo una justificación, ¿verdad? De por qué me dijeron. Habíamos que no tenía por qué decirme nada y me sacaron, ¿verdad? Me despidieron el 28 de diciembre, cuando yo realmente ya no me quedaba en ningún turno. Y no me dijeron con quién serías antes, como dice la ley, o un mes, ¿verdad? Para yo poder buscar otro trabajo. Le dije que estaba en periodo de lactancia y ni así les importó. Entonces fui a hablar con el director. No había en ese tiempo. ¿El director sigue siendo el mismo? Es el doctor Leonel López, que está de uterino. Pero es el mismo que ha estado desde hace cuánto. A él no lo han cambiado. Él entró en diciembre, en diciembre después de que destituyeron al doctor Gandhi. Al doctor Gandhi lo destituyeron también por lo mismo, que él estaba trabajando bien. Y el sindicato comenzó a mover una bola de que el doctor no quería firmar aumentos. Con ese gente vino un compañero que se llama licenciado Abraham. Me dijo que promocionáramos todo eso. Y yo le dije que no, ¿verdad? Que no tenía nada en contra de él, porque él a mí nunca me ha dicho nada. Estaba trabajando bien, entonces yo no me iba a prestar a eso. ¿Y cuánto tiempo tenía el doctor Gandhi? Él entró en marzo, me parece, porque... ¿Del 2023? Ajá. Entonces estuvo un año. Poco tiempo, como siete meses, más o menos. Entonces la orden que él tenía era que pusiera de subdirectora a esta persona. Y él dijo que no. ¿A cuál persona? A la exnovia del... A la novia del exministro. ¿Cómo? Entonces dijo él... ¿Ella qué cargo tiene? ¿Cómo se llama? A ver, es que traigo aquí varios nombres. Carolina Elizabeth Góngora Rodríguez. Ella. ¿Y qué cargo tiene en el hospital? Ella ahorita es jefa de pediatría. ¿Verdad? ¿Y es pediatra? Es licenciada en enfermería. Ella estuvo mucho tiempo trabajando como auxiliar de enfermería y hace dos años le dieron acceso de licenciada. Entonces vino él y le dijo que no, porque ella no tenía el perfil, no llenaba esos requisitos, ¿verdad? Para poder optar un cargo, porque ahí sí que jefa de toditito de las enfermeras, ¿verdad? Entonces se necesita experiencia de la persona que estaba ahí, ya tenía años, ¿verdad? Y algo de años de estar ahí. La encargada de enfermería. La encargada que removieron, ajá. Y la quitaron a ella para poner a esta otra persona. No la pusieron a ella al final, no pusieron otra persona, ¿verdad? Pero ese era el, ¿qué? Como lineamiento que él tenía para poder seguir. Y como él no lo cumplió, lo cortaron. Entonces vino esa vez, él me dijo, mira, necesito que me digas, por favor, ¿qué está pasando? Y me dijo, mira, doctor, yo no quiero firmar los aumentos. Yo ni siquiera me han enseñado la planilla. Y me dijo, mira, doctor, le dijo, todos se están moviendo, lo quieren sacar. Si usted de verdad no ha firmado eso, fírmelo. Al final es para el personal. Al final no, me dijo, yo te lo juro que no me han pasado eso. Me llamaron a la dirección. Y estaba el gerente, estaban ellos. Y entonces, ¿por qué yo no dije? Al final me ocurrieron. Entonces yo no me voy a encontrar el señor, cuando él nunca me dijo nada, ¿verdad? Y vino el gerente y yo le dije, me pondré a tus manos aquí. A que por favor, me diera un, ¿cómo se llama? Y el gerente le dijo de que él no tenía por qué darle ninguna explicación. Así bien prepotente. Y me mandó, escoltada de mi locker, a sacar mis cosas. Por ejemplo, me podía robar algo, podía matar un paciente. Imagínense usted. Porque a mí me dijo el licenciado de Hechos Humanos, si usted presente, usted sigue yendo. Y ellos dijeron, ¿de qué no? Que me daban despido automático porque el contrato terminaba el 31 de diciembre. A ver, ¿cómo se llama el director? Se llama doctor Leonel Armando López Pérez. Él es el director interino. El director interino. Y el gerente financiero, Guillermo Ochadeta Leonardo, también no lo han cambiado y sigue. Solamente la subdirectora de recursos humanos, Mardelli González Sánchez, ella ya no está. Ella ya no está. Inclusive yo vine hace unos días porque se dio el proceso de las clases. Yo en la matriz estaba mi nombre, como profesional uno. Y vine entonces al licenciado que hasta ahora me dijo de que no, porque era una convocatoria solo para pasar a personal y yo dije que sí iba a aplicar porque era externa. Y que yo tenía entendido que todas las convocatorias externas, cualquier persona podía venir. Entonces sí me evaluaron, me mandaron el link y todo. Pero yo no sé nada, no sé cómo salí. Igual hay muchos rumores que a mí no me constan, pero dicen de que ellos tenían el examen. Este señor, Cristian González García, que era el asistente de la encargada. Sí, es que creo que me habían mencionado que tenía como seis parientes acá. Sí, tiene bastantes. Tiene bastantes parientes. ¿Y él por qué tiene tanto poder si es un asistente de...? Es el que ha estado siempre ahí desde hace... ¿qué es? El 2016 entré a trabajar y ya estaba él ahí. Entonces... Sí, yo tengo acá que dicen... Asistente de recursos humanos, Cristian González, tiene trabajando un hermano. La suegra, dos primos, la esposa de un primo y la suegra del primo. Son seis personas. Y la señorita Carolina Góngora dice que tiene acá a su familia trabajando acá. La mamá, Mirta Rodríguez, dos tías. Sandra Rodríguez, la esposa de un tío. El gerente financiero es esposo de una prima. Y Randy Rosado, que no sé quién es, esposo de otra prima. Son seis personas también las que tiene la señorita... Usted dice que tiene una relación o tenía una relación con el exministro de salud. Eso no me consta, no me interesa tampoco. Lo que queremos ver es cómo funciona este hospital. Yo traía la denuncia para leerles, pero les agradezco mucho que me hayan querido venir a saludar y acompañar. Traje esta denuncia. Perdón, si tiene todos mis papeles, disculpen. Miren, traigo esta denuncia. Y por esta denuncia básicamente vine y traigo toda una fiscalización de cómo están utilizando acá los recursos, esos 40 millones que tiene el hospital de Sayaxé, acá en Petén. Ya se gastaron 28 millones, entonces solo les quedan 12 millones. Ahorita les voy a compartir en qué se gastan el dinero, quién se lo gastan, cómo se lo gastan. Tal vez ustedes me pueden ayudar con precios. Por ejemplo, la carne la están comprando, yo siento que es un poquito cara, pero no lo sé. ¿Cuánto cuesta acá en Petén? Pero acá traigo esta denuncia y dice, pues ya básicamente parecido a lo que usted me está compartiendo, que hay muchos abusos de poder acá en el hospital, que no se han dado los cambios que ha ofrecido el presidente de la República. Estamos esperando todavía qué va a pasar en distintos hospitales, en todas las direcciones departamentales de salud, si van a quitar a estos funcionarios que estaban desde el gobierno, en gobiernos anteriores, porque aunque cambie la cabeza del gobierno, pero si no cambian a estas otras personas, como este director que está ya muy acusado de, pues esto, abuso de poder, incluso también hablan mucho en este mensaje y en otros que tenía, pero no los imprimí porque este ya estaba bastante largo. Dicen que pues hay como consumo de alcohol, la subdirectora de recursos humanos que qué bueno, pues ya no está. También decían que estaban todos como en cierta complicidad en el manejo de los recursos, no lo sé, yo no conozco a nadie, recibí la denuncia, pero lo que me corresponde es venir a fiscalizar cómo se está utilizando el recurso público, si las familias de acá de Sayaxé están recibiendo medicamentos, atención médica, si los llevan en ambulancia cuando lo necesitan, si tienen el recurso humano también indicado para atender las emergencias, si cuando una mamá embarazada viene a dar a luz al hospital, si la atienden oportunamente. Y siempre se dan en todos los hospitales a los que voy estas historias de abuso de poder, en donde también se abusa de los refuerzos públicos, en donde hay despidos injustos e injustificados, y por eso es que es importante que las nuevas autoridades, que desafortunadamente han habido muchos cambios en el Ministerio de Salud, tres ministros en ocho meses, dos viceministras de hospitales, dos viceministros técnicos, y solamente se mantiene la viceministra administrativa financiera y el viceministro de atención primaria. Les decía entonces que hay muchas historias acá, por ejemplo, del gerente financiero, del doctor Interino, el director del hospital, que dicen que, por ejemplo, es propietario de un hospital privado y que obliga a los pacientes, a los que no se atienden acá, a que vayan a su hospital. Yo estoy leyendo la denuncia que traigo tal cual, no me consta nada, pero pues me corresponde darle trámite a esta denuncia, sobre todo porque yo les pido a ustedes que me escriban a ese correo electrónico eomorataya.gob.gt y si ustedes me escriben, pues tengo que poner atención a lo que dicen y ya veremos si eso es verdad o no. Pero dicen que el director interino, el doctor Leonel Armando López Pérez, que tiene un hospital privado y entonces, pues, normalmente tiene a los pacientes en el hospital público, pues se los lleva al hospital privado. Eso dicen acá. Que muchos desajustes de autoridad de la subdirectora de recursos humanos que ya se fue, que ha despedido a personal de manera injustificada, ya tenemos acá un ejemplo, y que más, se han alterado precios en la adquisición de equipos, han despedido personas en cargas de inventario, es así, no se recuerda. La comida. Ah, ahorita vamos a ver, me ayudas con las fotos. Vengo también por la comida. Entre otras cosas que traigo acá un montón. A ver, perdón. Miren. Acá, tengo unas imágenes, bueno, que me mandaron imágenes de todo un poco acá, pero, pues capaz que no las muestro. Pero sí, la de la comida, ¿dónde están? ¿Dónde tendremos la de la comida? No, creo que la sacamos aparte. Es que me mandaron un montón de fotos. ¿A ver, la tenemos para acá? ¿Acá la tengo yo? Ah, aquí está. Ese es el problema de cuando traigo tanto, miren. Yo sí no traigo todo. Sí, no traigo todo, pero miren, en la página del hospital de... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Publican que le dan esta alimentación a los pacientes. Y la imagen que me mandan es lo que en realidad reciben. Que no entiendo que es como un huevito, ¿será eso? Con unos frijoles, una tortilla, unos plátanos cocidos, pero vean acá. Pollo. Pollo, con una manzana, el arroz es bien servido, una gelatina y hay como una ensalada ahí de pepino y rábano, creo. Pero lo que en realidad comen y me mandaron esto. Y tengo un montón de imágenes. Lo que pasa es que creo que tal vez no es prudente enseñarlas todas, menos que... Entonces, pero, y miren todo lo que gastan en comida. Acá tengo... Lo que gastan en comida, por ejemplo, y ustedes me dirán. ¿Cuánto cuesta la libra de carne de res acá? La costa. ¿En qué tengo? 33. 33. Aquí está. ¿Y la libra de carne molida? 22. Bueno, aquí la compran a 30, la otra la compra a 35. La libra de hueso de res, aparece que la compran a 22. 18. ¿Y la libra de carne de cerdo? Por mayona. Entonces está a 23. 23. Aquí la compran a 35. Entonces, aquí está, miren. ¿Cómo compran la comida? La libra de carne de res, y si compran carne de res, y si compran carne de cerdo, y si compran carne molida. Yo les aseguro que si voy a la cocina ahorita. Vamos a la cocina. Va a haber buena comida porque ya me vieron que aterricé temprano. Vamos a la cocina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Su nombre, perdón? Frida López. ¿Usted es? Ahorita soy jefe de servicio de san operacional. ¿Y qué me quería hablar acá? Ah, va a empezar a llover, miren. Sí, disculpe, mi nombre es la magnitud de morales. Soy la persona que hace un momento la licenciadora Blanca Díaz estuvo mencionando en relación a... En relación a... En relación a... En relación al doctor Gandhi por una situación que solo dijo a él. ¿Qué le vas a tener que mover un poquito para acá porque ya está empezando a llover, miren? Entonces, en esta situación... ¿Ustedes? Yo soy parte del sindicato de San Juan de Dios. Sin embargo, pues en este momento vengo en calidad de... ¿Qué cargo ocupa acá? Fíjese para acá porque están... Soy licenciadora de enfermería. Soy licenciadora de enfermería. Pues en este momento, pues, este... Me mencionó y dije yo, pues tengo que ir a... A ver, ¿qué es lo que mencionamos? Es que como hablamos de tantos nombres... Yo me mencioné a él por el hecho de que fuimos a una reunión con el sindicato. Cuando el doctor Gandhi me solicitó mi presencia para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, yo fui y hablé y dije que el compañero acá en ese tiempo, éramos compañeros de trabajo, me había dicho que el doctor Gandhi no había querido firmar unas planillas para aumentos de salario. Entonces, este... Este fue el problema que cuando ya estábamos ahí él dijo que no había dicho nada. Entonces, el doctor Gandhi me dijo, mira, decir la verdad. Entonces, yo le dije, sí, es cierto. Me dijo esto, esto. Luego me levanté y me fui. Me dijeron que me podía retirar. Y a raíz de eso, pues, comenzaron como que a llevarme mal y al final llegó mi despido. Y usted tiene que ver con este despido, ¿no? Fíjese de que no... ¿Por qué sabe? ¿Por qué la despidieron en su periodo de lactancia? Yo considero de que ella debe ser consciente junto con la hermana que en su momento era su director de enfermería porque todo marchaba bien. O sea, en ningún momento había ninguna forma de atacarla a ella, en ningún momento, porque... Pero estaba en periodo de lactancia. Eso es lo que ella dice porque al final cumplió 12 meses el niño. Pues ahí sí no tengo nada que ver. Sin embargo, si este me molestó tanto que la licenciada Frida siempre, ella lo trataba mal a uno. ¿Era su directora de enfermería? ¿Usted lo se hacía fría? Sí. Ella fue su directora de enfermería. En su momento fue su directora de enfermería. Entonces la removieron del cargo cuando entró el doctor. ¿Y qué pasa con la pareja del exministro que todos mencionan acá? Me escriben muchísimo. Literalmente. Al respecto me escriben muchísimo. Exacto. Y no quiero afectar a nadie. No me voy a perjudicar a nadie, pero hay muchas fotos. Exacto. ¿Traigo una colección de fotos que por respeto no las voy a mostrar porque no se trata de eso mi fiscalización? Pero lo que me dicen es que por su vínculo político de poder parece que es la persona que ha controlado todo aquí en el hospital. La verdad pues a ninguno ha controlado. La verdad es que a nosotros es que nos estamos siendo perseguidos porque al final hasta mi persona aparece ahí porque somos compañeros, somos amigos y definitivamente no podemos... ¿Será que ustedes están las fotos? Probablemente, pero... No, no, no buscaran las fotos. Pero lo que... Tengo, pero un álbum ahí. De plano. Y me pedían muchísimo que viniera al hospital precisamente por ese abuso de poder... Porque al ministro ¿cómo parece que le fue muy bien? Como ministro, lo que no le fue muy bien fue a la población con la salud. Porque los hospitales, ¿cómo están? No solamente los niveles inmensos de corrupción sino que están totalmente abandonados. Yo quisiera que mientras hablamos vayamos a la cocina porque va a ser la hora de comida. A ver, me da cinco minutos. ¿Usted va a responder a lo que dice? Solo le voy a quitar mi todo porque solo le voy a quitar. Este, a responder a lo que dice el compañero que sí, es cierto, ella es mi hermana pero cuando yo entré a trabajar aquí llevaba años trabajando y fue... Antes contrataban al... ¿Tú es enfermera? Yo soy licenciada de enfermería. Antes contrataban... Yo estuve en el periodo de evaluación de ella y ella perdió la evaluación y por el doctor Cruz la licenciada Frida fue que... Fíjese que yo considero que mi evaluación creo que todavía está en mi expediente. La pueden revisar. ¿Verdad? Entonces, nunca se hacían evaluaciones aquí a raíz de que yo iba a entrar porque yo ni siquiera me postulé en ese tiempo. Estaba como docente de unos estudiantes y la licenciada Norita que era la jefa de recursos humanos en ese tiempo me dijo, mire, ¿esto se quiere evaluar? Sí, la dije. Entonces me evalué para el puesto y había renunciado a mi compañero. Mi evaluación está ahí y yo sé que saqué muy buena nota y la otra postulante perdió. ¿Cómo se llama? Yo no entré porque nadie me quiso llamar ni porque nadie me dijo, aquí está. Pero mi evaluación está ahí y él tiene su hermano. Aquí también. ¿Usted tiene su hermano aquí también? Pues sí. ¿Verdad? Entonces, este es un hospital familiar. Es un hospital familiar. Exacto, porque al final... Pero entonces, ¿usted por qué le reclama a ella que ella es una hermana si usted también tiene su hermano? Lo que pasa es que a lo que viene ella dice que por culpa de uno la sacan. ¿No? No, yo no dije por culpa suya. Dije que a raíz de la reunión que tuvimos donde se vio afectado todo lo que... A ver, licenciada, yo creo que pasemos a la cocina. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. ¿Dónde está la cocina? Aquí en el alto pared. ¿Podemos entrar a la cocina? A ver, a ver, le doy todos los minutos. Yo vine a estar con ustedes. Solo que me permitan también hacer una fiscalización de cómo se maneja en hacer los recursos. Eso también es muy importante. Y yo entiendo que para que haya un buen servicio en el hospital tiene que haber un ambiente en armonía. Bueno, si hay mucho nepotismo, si hay mucho abuso de poder, si hay una persona que es la que manda porque estaba muy conectada con el exministro, yo espero que en este gobierno que hablan tanto de primavera, pues las cosas, los puestos se tomen con mayor seriedad. Y los cambios también. Eso es lo que ha sucedido. Sinceramente, aquí nosotros hemos tratado de hablar y poner las necesidades comunitarias, las reflejas de la población, porque somos representantes de la población. pero lamentablemente cuando hay alguien de ahí arriba que los mantiene aquí... ¿Y cuál es el alguien de ahí arriba? Bueno, en realidad la salida anterior, el exministro tiene mucha influencia en este hospital. ¿Todavía? Todavía. Entonces, mientras siga estando aquí la esposa o la novia, yo no sé quién es, pero mientras siga estando ahí aquí las cosas no van a cambiar. Porque ella ha sido como la viceministra que ha estado arreglando los temas aquí. ¿O sea, quién manda? Ella manda aquí. Porque parte de eso fue que también pusieron denunciar en contra del doctor Gandhi y por eso sacaron al doctor Gandhi de aquí. Lo mandaron a San Benito, lo pusieron un par de días y solamente lo destituyeron. Entonces, fue pura persecución de ellos. La población puso al doctor Gandhi como director aquí. ¿Ustedes lo pusieron? Desgraciadamente, aquí hay personas que también no les gusta lo bueno, trataron de manipular las cosas, trataron de hacer documentos negros al ministro para quitar al doctor Gandhi. Lo quitaron. Nosotros no quisimos confrontar como población porque esperábamos que se quitaban al doctor Gandhi y que es un buen cirujano para la población. Nosotros dijimos, bueno, dejemos ahí a ver qué tantos resultados van a tener. No confrontamos eso, no menos. Desgraciadamente dejamos muchos años pasar. Pusieron al doctor y el hospital en vez de ir para arriba, va para abajo. ¿Aquí hay más? ¿Se llama el director? ¿El interino? ¿Cómo es que se llama? Ya entendí la denuncia. Esos son los problemas que ha habido aquí en el hospital. Que hay grupos que resisten a los cambios, entonces no hay ese resultado de servicio a la población. Eso es lo que yo quiero. Mis visitas lo que buscan es que aquí la población enseñe a hacer, que venga y que encuentre un médico, que encuentre una atención. ¿La están atendiendo ustedes? Precisamente por eso es importante que se hiciera este trabajo hoy. Ah, pero ya la atendieron. ¿Y si la atendieron de dónde? ¿Qué tuvo? A un niño, felicitaciones. Ah, bueno. ¿Pero si la están dejando entrar? Ah, perfecto. Pues estoy aquí en lo que le pueda servir estoy a las órdenes, perdóneme. Precisamente la comisión está esperando. Tenemos una propuesta del ministro y estamos esperando esa propuesta de la población. Ya hemos querido hacer movimientos fuertes para tomar el hospital, pero nos hemos detenido un poquito por las coordinaciones. Pues aquí me aproveche para hablar del ministro tal vez alguien de Semilla lo mide. Y esperando, pero ya tenemos una propuesta para una reunión nuevamente con el ministro para dar el seguimiento. un perfil de un director? Sí, claro. ¿Gerente financiero? Claro, claro, ya están los expedientes en la oficina del ministro, o sea, toda esa documentación. ¿Y por qué no me dan a mí una copia y yo se la hago llegar a la otra de mi comisión? Le di una copia cuando vino a San Benito. Ay, pues que... Bueno, vamos a hacerle llegar toda la documentación que tenemos. La comisión está pendiente. La comisión ahorita estamos... ¿Cuántas personas se integran en la comisión? Estar bien representada por la población. Sí, claro, somos siete microregiones donde se incluyen todas las comunidades de los tres municipios de Zayache. Tenemos compañeros que visualizan desde Tierra Blanca, el Pato, las Pozas, el Naranjo, desde la técnica... ¿Para dónde está la cocina? Vaya pues, ajá. Esta es la comisión de salud y de hecho estamos pendientes para ver los cambios que se ven en este hospital. Y si no hacen los cambios, ¿qué piensan hacer? Vamos a tomar acciones. Seguro que vamos a tomar... No hemos tomado acciones porque queremos esperar... ¿Y cuáles son las acciones que...? Pues manifestaciones, un poco de presión al gobierno para que nos escuche porque si estamos gritando porque algo duele. Yo lo que quiero aclararle también a ustedes y a la población es que yo no hago los cambios porque siempre me están exigiendo. Es que fiscalista dice pero todos igual. Pero es que yo no soy ministra. Yo, mi trabajo y entre mis facultades está la fiscalización. Yo denuncio cuando encuentro estos hallazgos. Interpongo denuncias. Pigo a la compañería que haga las auditorías respectivas para que corrijan, para que busquen responsabilidades también. Y sí me exigio al Ministerio de Salud que haga los cambios pero que tiene que cambiar y sacar la dirección tal como lo ofreció. Porque por eso ganaron las elecciones el presidente Bernardo Arellano. Ofreció que iba a acabar con la corrupción. Y hay que empezar por salud porque la salud es vital para las familias guatemaltecas y aquí en Petén también. Y Petén está tan lejos que por eso hay grupos que se van enquistando en estas unidades ejecutoras y se van adueñando de ellas y las tratan como que son su caja chica. Y ahorita, miren, yo ahorita les voy a platicar ahorita que avancemos de todo lo que traigo de gastos que han hecho acá de cómo ejecutan el dinero porque es importante que la gente sepa que este hospital tiene 40 millones de quetzales 40 millones de quetzales manejados en las mismas manos de la gente de Yamatei. Y si aquí todavía dicen que está y hace bien su trabajo yo no tengo ningún problema si todavía está alguien que es muy cercano al ex ministro de salud que debería de rendirle cuentas a la población de todo este dinero que no utilizó bien en los hospitales en todas las áreas de salud en los puestos y centros de salud sino por el contrario pues puso gente cercana y afina a él a entorpecer muchas veces una buena ejecución del presupuesto. Pero mientras platicamos avancemos. Sí, buenos días licenciada gracias por estar aquí presente. ¿Dónde está la cocina? porque yo no lo conozco. A ver, vamos a conocer el hospital. Fíjese de que la situación usted sí, sí. ¿Cuándo se fue la clasificación de él? ¿Usted sí sigue acá en el hospital? Sí, yo tengo 24 años de estar trabajando aquí. Estuve 7 años en la subdirección de enfermería. Podemos caminar. Cuando empezó mi compañero que esta es parte de la filial quíndica de San Juan de Dios a él no se lo evaluó. A partir de que entró mi hermana se hicieron las evaluaciones. Ella se ganó el puesto y ahí está la evaluación de ella que la pueden ir a pedir a recursos humanos porque ahí tienen los documentos de todas las personas que se han evaluado. ¿Por dónde entramos? ¿Habrá señal aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes o buenos días? Ya vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida. Entonces, estuve trabajando yo con el doctor Gandhi. ¿Qué tal? ¿Qué hora es? No sé si son buenos días o buenos días. ¿Qué hora es? Buenos días. Mucho gusto. Mucho gusto. Vívele. Lo que está viendo ahora. ¿Qué tal? Bienvenida. Venga, súmense. Entonces, le quiero comentar que estuve yo trabajando con el doctor Gandhi. Una persona honrada. Mucho gusto. Una persona honrada, honesta, buen cirujano. ¿El doctor que quitaron? El doctor Gandhi Caballeros. Entonces, la situación más que todo empezó el problema cuando se dieron las plazas. ¿Por qué razón? Vamos a la cocina. ¿Por qué razón? Porque de allá del ministerio nos traían ciertas directrices que teníamos que cambiar de nosotros, como liconeas. Dentro de eso, dentro de eso pedían de que las personas que fueran a ocupar las plazas de profesional, uno, de licenciados en enfermería tenían que ser jefes de servicio. ¿Verdad? Entonces, como la compañera Carolina Góngora, licenciada en enfermería, ahora que ya tiene el puesto, andaba con el exministro Coma, su novia, no sé, ¿verdad? Entonces, ella se apoderó de eso, se hizo muy amiga de la licenciada allá de la unidad de enfermería, Magíster Zulma, y de recursos humanos. Aquí está. Entonces, de ahí se tomaron porque ella decía de que nosotros no les queríamos dar esas plazas y sí se les dieron. También se le dio a ella y a otra compañera que era auxiliar de enfermería. Entonces, empezó el problema de esta forma. Vino, llamaron al doctor Gandhi. Llamaron al doctor Gandhi porque resulta que la filial del sindicato tuvo problemas también con ellas. porque no querían porque no querían que el doctor Gandhi no querían que el doctor Gandhi hiciera cierto supervisar y trabajara de una buena manera. Entonces, querían doblegarlo a su antojo. Partió de que se hicieron a la parte del gerente un señor prepotente, abusivo, el que está ahorita. El Guillermo Leonel Ochaico Leonardo. De que solo anda diciéndole a la gente que le va a levantar actas aquí y levantar actas allá. Situación que no es. ¿Quién es la autoridad del hospital? Tiene que ser el director, ¿verdad? Porque el director con recursos humanos son los que deben de tomar la dirección. Entonces, de ahí vino todo. Entonces, cuando la filial del sindicato pues sabían de que no podían doblegar al doctor Gandhi, pues entonces ellos se hicieron a la parte del gerente. Y se fueron allá con el señor exministro. ¿Cómo? Y yo supe y le dieron un golpe de estén. Ajá, le dieron un golpe de estén porque le dijo al señor ministro necesito que me cambies a la subdirectora de enfermería, la licenciada Frida, que soy yo. Necesito que me cambies estos, estos y estas personas. Y como él es una persona que tenía que analizar lo que iba a hacer, ¿verdad? Entonces, dijo no voy a cambiar a las personas cuando llevan tanto tiempo y llevan tantos años de experiencia. ¿Venticuatro años? Yo llevo veinticuatro años, siete años estuve en subdirección de enfermería. A nadie traté mal como es el compañero. Para empezar, a él ni siquiera se evaluó, solo entró así. Entonces, no puede decir que yo lo traté mal, que tratamos de hacer las cosas porque nuestra profesión no lo pide, ¿verdad? Hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y quién es él? Un otro compañero que está ahí. Han venido bolos, ebrios, porque hay hasta actas, ¿verdad? Entonces, no, 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 no hay actas. Este, entonces, ahí es donde ya se les venía, se les llamaba la atención, había quejas también del personal auxiliar de enfermería que ellos no querían trabajar, que solo querían pasar algunos aquí metidos en la cocina y ellos ya tienen sus funciones, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Entonces, empezó como que, no sé si pleito, no sé ni cómo llamarles, ¿verdad? Entonces, esa fue la gran situación que se dio al doctor. No lo dejaron trabajar, ¿verdad? exactamente, para sacar, ajá, porque ahí sé que se hicieron a la par de la compañera que tenía grandes influencias y la sigue teniendo. Solo le pido a usted de que vaya y que pida ¿cuánto tiempo ella trabaja aquí? En horarios. En horarios. Pida por lo menos del tiempo que está. ¿A quién le pido? Lo tiene que tener el registro ahí en Recursos Humanos porque hay viernes que no viene, ella se va cuando ella quiere, ¿verdad? Cuando uno va a pedir un permiso, sí, hoy sí vino. Yo creo que hoy sabía medio mundo que usted iba a venir, por eso es que, si dices, mira cuánto las entradas de ella, ¿verdad? Sí, solamente quisiera, a ver, esto que hago, lo de poco. Señor Blanca, no se le rage a Abraham porque Abraham incluso a mí me quería despedir del trabajo porque él utilizó sus influencias para sacarme de ahí y no se le rage porque él es el metido. Bueno, miren, entonces lo que pasa es que como hay personal subalterno que tiene miedo de hablar, ¿verdad? Y peor si son 182, ahí sí que no tienen el valor de hacerlo. eso es lo que pasa, pero hay bastante gente que sí desea expresar lo que sí es. Ojalá, a ver, yo sé que están viéndome acá en el hospital, si tienen algo que decir para que podamos juntos cambiar todo lo malo que hay desde raíz de este hospital, hagámoslo. yo estoy en la posición de exigirle a las autoridades de salud que hagan los cambios que cumplan con su promesa de acabar con la corrupción y si todavía hay personas acá relacionadas y vinculadas con un ministro que le falló a Guatemala entera y que no le ha rendido cuentas a nadie, pues hay que cambiarlo y la decisión la tiene el ministerio de salud. Le platico, licenciada, porque quiero entrar a la cocina antes de que terminen la comida y les cuento por qué la cocina, porque ya les conté cómo compran aquí los precios de carne, no sé si usted estaba escuchando ahí que me están diciendo que estaba sobrevalorada la carne o estaba el precio justo. ¿Cómo estaba el precio de la carne? ¿Se recuerdan? Acá está. La carne de res cuesta 35 quetzales la posta, la carne de molida de res 30 quetzales, la libra de hueso de res 22 quetzales y la libra de carne de cerdo 35 quetzales. Si me están viendo acá cuéntame cuánto cuesta la carne. Porque aquí también se gastaron esta gerencia, esta administración 276 mil 510 quetzales en la cocina. Dicen que han adquirido carros térmicos para transportar alimentos, licuador industrial, parrilla asadora, freidora industrial, plancha industrial, adquisición de carrito de plataforma, pelador de papa industrial, batidora industrial. 276 mil quetzales si quiero entrar a la cocina para ver si es cierto porque los carros térmicos por ejemplo cuesta 30 mil quetzales cada carro. Y 9 mil quetzales cuesta la licuadora. Entonces quiero que la busquemos. ¿Por dónde estará? ¿Esta es la cocina? ¿Qué tal? ¿Esta es la bodega? Sí, pasa. ¿La bodega está para cocina? Ah, ¿en serio? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Ya huele a comida? Sí, es la encargada de cocinar. Ah, mire. Venga, cuénteme lo de la cocina si le trajeron su equipo. Que bien. ¿Usted me dice? Pero quiero ver cómo está la cocina así rápido. Ah, bueno. Me puede estar un gorrito. Sí, voy a pasar aquí con usted. Pero no me prestarán un gorrito porque ando con mis dedos todos sueltos. Apenas me peiné porque madrugué hoy. Me levanté a las tres y media para poder estar a tiempo en el aeropuerto. Sí, fue. Y quiero saber si aparte de estos problemas de personal y abuso de autoridad y todo esto el recurso público lo están utilizando adecuadamente que es parte de mi fiscalización. ¿Cómo se usa este gorrito? Sí, solo eso tenemos ahorita porque pero me dice comprar una desmayita como se pone así. Pero me hago un chonguito. A ver. Sí. Para ver si le quieran. Mande. No sabe usted si no se se enteró de que el administrador gerente del área que se ignora que lo tienen trabajando aquí. No, no, no. ¿Usted no está a fiscalizar? Ah, no me diga. El de la Tuxo. Ajá. El de la Tuxo. ¿Lo premiaron? ¿Lo trae para acá? Aquí está trabajando. Dios, ya no sé. El Ministerio Público no sé si ya se enteró usted también. No. Desde la compañera experiente de Cira Líquez que es licenciada en enfermería tuvo también problemas legales donde uno en el palco y también está aquí contratado. ¿Por qué no vienen a meter a la palco? ¿Fue el contrato que le dieron? En el de Blanca. ¿Cómo es que se llamaba? El doctor Ochoa. O sea, ¿y lo sacabas del aire que es el niño? ¿De la compañera carólica? De la compañera, ¿no? El ministro. El ex ministro. ¿Cuándo lo trabajó? ¿Y qué está haciendo? Pues pues se trabajó como médico. Por eso, pero como médico. Ajá. Ah, pero no sé si él tenía una plaza. Tal vez tenía una plaza. No le sabía decir. A ver, pues, ¿dónde está la cocina? Lo que quiero ver es si el equipo se lo trajeron. Ya, está. Ay, se sienta tan rico y se lo recogido. A ver, solo voy a poner acá porque traigo demasiado. ¿Me ayudas con esto mientras? Mira, con estas. Lo de la carne, ya lo vimos, las fotos, aquí están todas las fotos. Mire, según las compras, me sale que se cascaron 276 mil 510 quetzales en la cocina. Sí, sí. Estas son las cámaras refrigerantes. Sí. Dice adquisición de cámaras refrigerantes, adquisición de carros térmicos para transportar alimentos, licuador industrial. ¿Es esta? Son dos. Adquisición de parrillas, adora, freidora industrial, plancha industrial, adquisición de carrito, plataforma y pelador de papa industrial. Sí. ¿Cuál es el pelador de papa industrial que cuesta el carro? 30 mil quetzales cuesta cada carro. Sí. ¿Eso son dos? Este es el pelador de papa. ¿En dónde estaba el pelador de papa? ¿Acaso 30 mil quetzales del carro? Es que separé con todos los papelitos acá. Ya. La parrilla asadora cuesta 19 mil, el pelador de papa cuesta 16 mil doscientos cincuenta quetzales. ¿Eso es el pelador? Esas son las prioridades del hospital. ¿Eso es el pelador? Gastaron 16 mil doscientos cincuenta quetzales. ¿Me permite? Sí, claro, claro. Yo creo que hay mucha gente acá, tal vez sí se pueden salir algunos para que no llenemos la cocina de gente. Este es un pelador de papa que cuesta 16 mil doscientos cincuenta un pelador de papa cuesta dieciséis mil doscientos cincuenta quetzales. Y aquí está y no se usa. Ahorita no está en misa porque estamos esperando que nos salgan un mesón porque como está muy bajo entonces... ¿Pero sabe cuándo se lo compraron? Ajá. Ahorita el dieciséis de julio. Ya más de un mes. Dieciséis mil que sales ahí. Vean si esas son las prioridades de un hospital. Pues está bien que comas mucha pasta porque adicta la papa pero bueno, dieciséis mil que sales en un pelador de papa vamos a ver si las condiciones del hospital están muy bien preparadas. Comprar estos acciones. ¿Cuánto costó? ¿El carrito cuál? ¿Dónde está? Dice dos carritos veintinueve mil de plataforma o para transportar a la plataforma. Mire, son dos. Hay, aquí hay otro. Dice treinta mil cada carro. Dos carros térmicos para transportar alimentos y dos licuadoras en el hospital. Entonces, ¿cuál es el carro? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí tengo dos. Aquí hay uno. Es que aparecen cuatro, entonces. Estas son las plataformas. Estas son las plataformas. Estas son las plataformas. Y yo se le contigo ¿Cuándo van a ser cliente? No, no. Estas ya contigo. Bueno, entonces ¿qué me lo voy a mostrar? ¿Esto lo acaban de comprar? Sí, esas son de las nuevas compras. ¿Ese, cómo se llama eso, entonces? De plataforma. Este es de plataforma. Con dos de plataforma. ¿Y esto cuánto costó? Aquí está. Dos carros de plataforma veintinueve mil catorce mil catorce mil quinientos quetzales costó esto. Esto, aquí está, miren. Adquisición de carrito de plataforma, pelador de papa industrial y batidora industrial. Dos carritos que son los de plataforma veintinueve mil quetzales. Catorce mil quinientos quetzales costó esto. ¿Y ahí lleva la licuadora al parque? Esas son las prioridades del hospital. Vamos a ver cómo están las condiciones del hospital para ver cómo se gastan el dinero, pues. Un pelador de papa que no usan costó dieciséis mil veintinueve mil catorce mil quetzales. Dos carritos de plataforma. Estos compraron dos veintinueve mil quetzales cada uno. ¿En los dos? En las plantas. Ahí hay una. Y ahí está la freidora. La parrilla asadora. ¿Cuál es? Ahí la tengo ya. ¿Estas son nuevas también? Bien. Estas son dentro las nuevas compras que se realizaron. ¿En dónde está esa? ¿Esa cómo se llama? Y esta es la freidora. Dice una parrilla asadora diecinueve mil quetzales. Y ya la compraron el veintinueve mil y tampoco están ¿Cómo es posible? A ver, miren, ¿cómo es posible que compren equipos que se gastaron doscientos setenta y seis mil quetzales? Se llama Servimédic, Electrónico, Sociedad Anónima, la empresa y no está instalado ni siquiera tengan las condiciones para instalarlo. Pero, miren, el equipo está y fue la gestión que le digo se hizo de repente y se hizo la compra. Pero, a ver, es que uno no se gasta doscientos setenta y seis mil quetzales de un hospital de repente, pues. porque se lo compró eso lo había por mi dinero. Claro, pero mira, pues nosotros, yo por lo menos en esa zona de donde lo puedo traer a los de mantenimiento, donde ellos se salieron para tomar medidas donde se iban a hacer otras personas para que el lugar de que se parara. Entonces, yo no sé, y es por la cantidad de personas que no hay para que se van para hacer eso. Pues entonces, eso no pasa por no hacer compras planificadas porque cada hospital tiene un poa y lo tienen que respetar. Y ojo, plan anual de compras. Plan anual de compras. Pero si usted agarra doscientos setenta y seis mil quetzales y dice compremos una freidora y compremos una parrilla para los hospitales allá, que viendo cómo está la función hospital que ahora voy a conocer, yo no sé si esas son las prioridades porque aquí está abandonada. pero, aunque usted me diga bien, no lo está usando. No, porque, no tiene que estar bien. No, 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 esta es un poco verano. ¿Esta parrilla asadora? ¿Cuál es la parrilla asadora? Esta la tengo aquí. ¿Esto cómo se llama? Esta es la asadora, la freidora y acá tengo la asadora. Aquí está una parrilla asadora de diecinueve mil quetzales y esta es la freidora. Aquí está, miren, ¿Estas dos cómo se llaman entonces para asar? Y aquí es la freidora. Por eso solo quiero saber cuánto cuesta, porque una cuesta diecinueve mil quetzales y la otra cuesta veintidós mil quetzales y están acá muy bonitas nuevas sin instalar. ¿Ya vio? Sí, porque no. Cincuenta y nueve mil quetzales le dieron a esa empresa porque si la freía una plancha de tres quemadores. Ah, por Dios. Ajá. Una parrilla asadora de diecinueve mil quetzales. Una freidora, veintidós mil quetzales y una plancha de tres quemadoras dieciocho mil quetzales. ¿Dónde está la plancha? Aquí está, y esa tampoco la está usando. Es que solo le estamos en un cilindro. Nada están usando, miren. De repente compraron esto, ¿es usted? ¿Así lo dijo? Mire pues, hace, le estoy diciendo que la compra fue gestionada como en mayo. Mayo abril, por año. Si no estoy familiar en mi... ¿Desde mayo? Vaya, y desde mayo tendría que haber tenido la instalación. Luego, hace como un mes cuando usted lo acaba de verificar ahí, fue que entraron los equipos. Pero mire, pues usted ya había hecho la gestión en mayo, dice, ay, no hay comida aquí. Pero sí se puede que embalen. Ahorita vamos a ver qué están cocinando. Y aquí está sin instalar absolutamente nada. Y otra cosa que le quiero comentar antes de que decía recalcando esta situación, diputada. Le hago saber de una vez que yo en mi bodega es oficina y bodega en la cual yo estoy sola. El equipo entró este mes, entonces yo no sé si usted tiene conocimiento de cómo se manejan las bodegas por tantas visitas que ha hecho o tal vez las ha pasado. Pero por lo menos yo ahí y están mis compañeras de testigo que yo por lo menos estoy sola. O sea, tengo que realizar todo sí o sí de lo que se maneja dentro. Me queda claro, pero ¿sabe qué? Esta compra ahorraron 276 mil quetzales para comprar equipo de cocina que usted ya lo había pedido desde mayo, ya tendrían que haber empezado a hacer las instalaciones de tal cuenta que cuando el equipo viniera solo lo instalaran porque aquí si yo no vengo aquí voy a pasar hasta diciembre. Y es que mire pero eso es todo el año. Entonces me urgía. Realmente el gerente vino a analizar esta cocina y dijo realmente necesito ahorita, el de ahorita, no, el de ahorita. El gerente Guillermo vaya se lo dejó el expediente. Ah bueno, yo desconozco esa situación. Lo que sí es que... ¿Es que hay un gerente nuevo? ¿O sí? Pues para mí es nuevo el que está porque como anteriormente era la licenciada del CIRAM. No hubo 28 meses. Miren las hollas que tenemos de Leandro. Vaya, miren pues las prioridades. Y ahora hay cosas nuevas. Aquí hay cosas nuevas que no se usan y que costaron 276 mil quetzales. Pero vean la ollita. Venga, para no tocarle yo su olla porque ya traigo las manos sucias. Miren la olla que está cocinando verduras. A ver, enseño acá. ¿Qué más? Ni un set de ollas puede comprarle. ¿Me puede enseñar esta que tienen de comida acá? ¿Qué les van a dar? Aquí está el arroz. Y acá está la otra olla. Miren cómo está. Eso se llama cuando uno compra ahí ahora está mandando carne. Es que desde que entró el gerente se está dando buena comida. Pero yo tengo las fotos que dan frijoles y... No. Lo que pasa que cuando... Lo que pasa que cuando les conviene tomar la foto. O sea que nosotros no estamos con nadie. Nosotros estamos solo por trabajar y por los pacientes. Por eso vine a la cocina para hablar con ustedes. Ni a favor de uno ni el otro. Me gusta. No ganamos nada en hablar del otro ni del otro. Pero mire, pues ya hablemos de lo que está pasando aquí. Aquí está. Esta... Pues ya tiene bastante tiempo. Digo que consiga. Acá están. ¿La estufa de ocho quemadores? Pero esta no es nueva. O sea, esta es nueva. No tengo yo de... Ahí se compró. Una de ocho quemadores. Miren, aquí se compró. La hicieron en junio. En junio se compró... Y dos sillas de madera. Se compró... Ajá. Se compraron dos sillas de madera para comedor que costó 528 que sales cada una. ¿Dónde estaban las sillas? No, no, desconozco. Esas sí no las tenieron. Ya vieron. No, no sé. No ha venido tampoco. ¿Saben cuántos se gastaron ahí? Le voy a decir. Para que ordenemos bien la fiscalización. Adquisición de estufa industrial. Horno microondas. Es de silla extra. Y silla de comedor. La estufa de ocho quemadores costó 21.240 que sales. El horno microondas costó 1.948 que sales. Y las dos sillas de madera para comedor costaron 1.056 que sales. Ay, si le quedó mal. Ya vieron. ¿En dónde está todo eso? O sea, lo que me hace falta son los dos sillas de madera. Las dos sillas de madera. Pero esta se supone que... No, 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 no. Pero esta tuvo que haber salido de usted también la requisición porque sale de la bodega, ¿no? No, 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 no. Ahorita vamos a ver quién lo solicitó ahí. Ay, diputado. Sí, aquí está. Mire, dos sillas de madera para comedor. 24.240 que sales. El 25 de junio. Me cuesta a veces. Devuelvo la foto de la comida. Pero ¿y la otra estufa? Esa no está. Tenemos un equipo nuevo solicitado que está aquí de adorno porque no lo han instalado y lo solicitaron desde mayo. Significa que si uno solicita algo es porque tiene las condiciones y la instalación para hacerla. O hay prohibidas. Miren las ollas cómo están. A ver, escúrime qué necesidades tienen aquí en la cocina que son reales que no les han comprado. Todo el mundo tiene miedo de hablar. Aquí todos somos cuatro ahora. Son cuatro. Ellas trabajaron 30 años, solo habían dos personas acá. Ahorita que somos nuevos, ya vemos cuatro. ¿Usted es nueva? Sí. Mire, cuéntame cuáles son las necesidades. La van a regañar y todo el mundo tiene miedo de hablar. Venga, pues, platíqueme. Platíqueme cuáles son las verdaderas necesidades porque aquí vinieron y dijeron necesitamos esto pero ni siquiera lo están usando ni lo han instalado y le gastaron 200. Lo que es, pónganle esos aparatos, los acaban de traer porque no tienen mucho tiempo. Pero viera que con esta persona que está, aunque hablen más de él, pero sí nosotros con nosotros no se meten. Solamente compra cosas porque quiere. Ajá, pues, 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 esa no es, nosotros no tenemos nada que meter. Bonita forma de no meter, agarrar 276 mil que sale, digo, voy a comprar tal equipo. Porque mire, nosotros estábamos abandonadas en este servicio. Él vino, puso aire, siquiera se comprensió de nosotros. ¿Sabe cuánto le costó ese aire? A ver, ¿no? ¿Dónde están las hojas, Luis? Vamos a ver lo del aire acondicionado porque tenemos ahí, ahí la compra del aire acondicionado. ¿Cómo uno viene a trabajar? Esa dice que es una donación. Es donación, pero tenemos aquí gastos en aire acondicionado. ¿Quién es? Pero vamos a buscar las sillas. A ver, hay que ir a buscar las sillas, entonces, aires acondicionados. La consulta externa pidió las sillas de... ¿De la cocina? Pero miren, pues, como la consulta externa firma la compra de sillas para la cocina. No, no sé. Pero aparecen acá para la cocina. Se llama silla de comedor, pero no es para la cocina, es para el servicio de ella. Por eso, pero aparece en la adquisición de las compras de la cocina. A esta empresa que se llama Servimédica, electrónica, social y anónima, aparece eso, aparece la plancha. ¿Dónde estaban las sillas? ¿Estaban de este lado? Son las cosas de 8 comodores. Aparece la suave de los dos. Muchos comodores. Pero aquí les voy a contar del aire a corazón. Ya perdí la hoja de agarra. Aquí está. Ya está apagado. No, no se lo ha apagado. ¿Dónde están las sillas de madera? Ya la perdí. Pero si no son lo estas, supuestamente es para consulta externa. Lo traía muy separado. Una silla de pan. ¿Lo acabo de tener acá? Cocina. Cinco refrigeradores. ¿Aquí está? ¿Ya? Ah, es que aquí lo tenía, cocina. Ocho quemadores. ¿De microondas? ¿De microondas es esto? Sí. Una estufa, ocho quemadores, 21,240 quetzales. ¿Un horno de microondas? ¿Dónde está el horno? Ahí está. ¿El de 1948 quetzales? ¿Dónde está? No sé. ¿Me lo enseñan? Mediante vez se lo conectamos es que mucho cajones de luz, por eso es que no se deja. Aquí estaba. El aire acondicionado se gastaron 200,100 quetzales al señor Cruz Tobías Carlos Arturo. Adquisición de aires acondicionados con servicio de instalación, dice aquí. A ver el microondas, que costó 1948 quetzales con este microondas. ¿Podemos quitar esto? Este microondas para... ¿Cuándo me están viendo? Para que me ayuden a hacer una cotización aquí, porque yo no había visto el microondas. El microondas este costó 1948 quetzales. ¿Ese sí yo gusta? ¿Ese sí? Sí, sí. Una limpiadita en este momento. Una limpiadita en este momento. ¿Un microondas para la zona? ¿Cuánto cuesta? ¿No sabe? ¿Cuánto cuesta 1,800? 800 dicen aquí, 700, 700, 800. 1,900 y 300. En 1948 está acá, se le ponen los litíos de los nuestros. Se lo compraron a la señora... Sí, señora López Vázquez Rivera, que es una Liliana, dice acá. Y las dos sillas de madera que aparecen también con la compra de la estufa, que están en consulta externa. ¿Es el más grande que está? Cuesta 528 cada silla de madera. La estufa de los camadores entonces no está. Es que la van a traer. Bueno, pero si ya la pagaron, ¿qué tendrían que tener aquí? 25 de junio. No, no pueden pagar por algo que no han recibido. ¿Eso sería el teletón de qué está pagado? ¿Qué decir al financiero? ¿Ustedes solamente no están? Nosotros aquí no sabemos que es posible. Ustedes siempre nos están usando. Ustedes solo están aquí asumiendo de esto, como es de muestra, las compras están caras. Así que es mejor que ustedes se sumen a un buen uso del discurso público. Y no avalan ningún acto de corrupción. Así que no justifiquemos que han comprado equipos que no están ni siquiera instalados y que ni siquiera vinieron a consultarle aquí a la señora o si lo les gustaba. Porque si ellos le hubieran preguntado le hubieran pedido ollas. Miren las ollas que están. ¿Hagas un ladito? ¿Vean las ollas como están acá? ¿Pueden pasar un sonido? ¿No? Miren cómo están aquí las ollas. Le hubiera preguntado al personal ¿qué quiere o qué les dice o qué vaya o qué hay que estén民ados en la法illa o en la 일�o como tienen el punto? ¿Puedes decirle a las villas que está acá con los inmensos? ¿Puedo discutir? ¿Puedo discutir? ¿Puedo discutir? ¿Pueden pasar sartenes si quieren ahí una trupa que ni siquiera está instalada? Pero yo tengo las solicitudes ahí donde yo solicité sartenes, ollas, etcéreguas, 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 pero yo les prego la evidencia. O sea no hay evidencia donde si hay policitales. no tengo vean como están las cosas acá voy a tocar, les pido una disculpa que voy a tocar sus cosas eso es la tabla porque yo no tengo la tabla pero para demostrar bien como nos siguen acá en sellaxen y cuando tiene señal en mi sitio está instalado así que si alguien venga a defender la porción no venga conmigo por favor y aparte ni siquiera tienen sartenes miren como están las sartenes que tienen que hacer mi casa y tienen un microondas de casi 2.000 quesales van a comprar por favor no 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 Ven que estoy desayunando allá con un muy rico desayuno. ¿Cómo se llama? La Goya. Casa de doña Goya. Muy rico desayuno y muy bien atendido. Muchas gracias. Ya hicimos tu visibilidad. Miren, este paleto lo voy a tocar. Dicen, claro, claro. Eso no lo he dejado mucho. Yo lo he dejado ni le pregunté el nombre. Miren, este carrito me traje un nieve. Me lo compraron el 25 de junio. Me lo viene la disciplina de mi calinadora y trae el carrito. Yo hago milagros. 30 mil quetzales muestran cada carrito. ¿No estaban? Chas, y yo, y yo, y si están. 30 mil quetzales. Esos carritos muestran 30 mil quetzales. Cada uno. Pero, disculpe, ellos vinieron hoy. A mí, allá en el inventario no sé de cuándo ingresaron. ¿Pero saben para qué? Esto lo vamos a ver con las compras. Pero no es para que estén inventados. No, 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 no. Yo creo que le acaban de ingresar a ella. Y de eso, ayer me llamaron para que lo fuera a ver. Hició tus dosas de 30 mil quetzales muestran. Mire, Yuli, trate de no firmar nada porque ahora yo tengo la esperanza. Sí, me está fiscalizando. Yo tengo la esperanza que si no le estoy cuestionando a usted. No, no sé. Yo solamente necesito que usted me explique. Porque quiero demostrarle a la población de aquí de Sayaché que dinero sí hay. Es cómo se nos gastan el problema y quién se nos está gastando. Si vamos a tener a la misma gente que tenía coma y ya maté en este hospital, y la primavera cuando llegamos, necesitamos que venga la primavera. Y la primavera se llama salud. Y salud gratita, ¿cómo se habla de Yuli? Yo no sé de caminos de esto, pero esto llegó hoy. Lo seguiré yo hoy también. Entonces, a ver, ni los toco, pues va a ver si yo lo sé. Y seguro yo. 30 mil quetzales. ¿Cuánto costará? Alguien que sepa de equipos. No, yo no sé de precios. ¿Y qué le dije? Cuando me diga un diputado, me da pena porque van a levantar alta. Si le levantan alta, yo me dejo para acá con usted. Mire, pues, le voy a empezar desde el inicio con estos carritos. Y yo, de hecho, sí, pues, lastimosamente, yo, pues, es mi primera vez en esta oficina del Bodea. Desconozco muchas cosas que usted acaba de entrar a ver. Y luego las se firma. Exacto. Entonces, ya con eso sí me causé un poco de duda, pues. Y empecé a investigar porque, como ya verá, pues no es fácil firmar el documento donde uno se hace responsable. No, después usted la responsable. Y, este, y resulta que esto está entre 8 a 10 mil. Pero, en Noacán, Guatemala, yo investigué en Amazon. Entonces, este, me ha extraído al extranjero. Entonces, yo dije, bueno, que costaron unos 10 mil. 18 mil. ¿Y también los compras? Exacto. Entonces, este, sí, pues, me puse a investigar y pregunté a, pedía asesoría. Y me dijeron, y me mandé a la foto y me dieron, no, o sea, si tú puedes, no lo sé. Pues, ¿saben qué lo que pasa? Que después yo vengo, personas como yo que fiscalizamos, llegamos a una unidad ejecutora y vamos contra quienes firman y solicitan el producto. Pero, imagínense la hora que yo 60 mil para pagar. Pues, entonces, pues usted va a tener hallazgos en la compañía. Y ni siquiera sabe cuánto cuesta las cosas. Por eso, le voy a dejar mi número. Si usted tiene necesidades sobre cuánto cuesta algo, aquí tenemos, miren, estos niños que están aquí conmigo, unos tenios. Ellos nos pueden ayudar a ver en el sistema cuánto cuesta, para que usted no se vea comprometida en una firma. Yo tampoco sé de caminos públicos, yo lo sé que fiscalizó. Sí, pero mire, la licuadora costó 9 mil. Sí, ¿cuál era la licuadora 9 mil? ¿Una licuadora especial? La que vio usted. ¿La granja? Ah, va. Sí, mire, puede decir, diputada, para terminar este tema, le comento, desde que estaba el gerente, como dijeron las cocineras, yo les ando diciendo, digan esto, y ella está un poco conmigo, y tampoco nadie va a decir a mí a decirme qué debo decir o qué no debo decir, que llevo 15 años en esa institución. Entonces, este, fíjense que estaba en presupuesto, entonces ya por el gerente plano vio una brillante de capacidad de mientos, ya me mandó aquí a despensa. Entonces, este, ay, diputada. No, es que, no, cállese. Entonces, no, realmente, viéndole el lado bueno a todo esto, no, es que sí, se han hecho compras, cosa que no se había hecho anteriormente. Déjenme corregir la problema. ¿Cómo? Eso sí, ya no se lo puedo decir yo, porque yo desconozco esas partes, pues, esas administrativas que se realizan. Lo que sí es, que ha mejorado bastante lo que es la cocina, y como decían ellas, por lo menos un ventilador anteriormente no lo tenían. Ahora tienen aire acondicionado, y algunas cositas que se han mejorado. Pues sí, se hacían compras, mira, aquí traigo de todas las de 2023 también. Lo que decía de los aire acondicionados, este aire es nuevo. Este que está acá, este era el que estaba anteriormente, pero este es el que van a trasladar a otro servicio. No hay que tenga el lujo de tener dos años. Sí, funcionan los dos, sí. Igual aquí en bodega, en donde están los alimentos, igual hay en aire. Ah, podemos ver los alimentos que tienen. Claro que sí. Ahorita no hay muchos por ser el día, entonces nosotros acabamos todo para el fin de semana. Doscientos mil, pero para que usted sepa, esos aires contaron doscientos mil, ¿sabes? ¿La instalación de los dos? Dice adquisición de aires acondicionados con servicio de instalación. Ah, este problema es de nuevo, no sé si ahí incluirá a todos los que se instalaron en el hospital, desconozco. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí se me dice adquisición, y la más adelante, aquí estoy más adelante, si le tengo que buscar en uno por uno, porque de que traigo muchas compras. Pero sí le puedo ir diciendo, ahí sembraron lockers, también, y antes, aquí está aire acondicionado, setenta y ocho mil, que es porque fueron compras directas. Ah, Dios. Entonces, esta adquisición de aire acondicionado, dice, tres aires acondicionados con servicio de instalación, veinticinco mil cada uno. O sea, ese aire entonces tomó veinticinco mil que sales. Incluyendo la instalación. Dice, con servicio de instalación, se la compraron el doce de julio al señor Prost, Tobías, Carlos, Arturo, por setenta y cinco mil, que salió tres, cada uno, dos, dos, veinticinco mil, salían de esos, de noces, de noces, de noces, de noces. Sí, ese es nuevo. Pero entonces hicieron distintas compras. No, es el mismo proveedor. ¿Qué era la obra? ¿Entremos a la obra? No podemos entrar con que está la comida. A ver, ven. A ver, aquí está mi retis. También compraron retis. Estas son las... Estas son las cajas. Estas son las acondicionadas, aquí hay otros, miren, tres de cuarenta y dos mil cada uno. Es un distinto número de veinticuatro aire. ¿Hay tres que costaron cuarenta y dos mil cada uno? ¿Tres que costaron veinticinco mil? ¿Y cuatro que costaron cuarenta y ocho mil cada aire acondicionado? Estas son distintos precios, veinticinco mil, cuarenta y dos mil y cuarenta y ocho mil. ¿En serio no le dice cuál es el que está instalado? Es que tendría que buscar por... Sí, pues, sí, entonces no. ¿Cada especificación de caco? No sabríamos cuál es el que está acá. Pero son distintos precios, no son nada, ¿verdad? No, no, no. Veinticinco mil, cuarenta y dos mil, cuarenta y dos mil. Ah, bueno. Entonces, ¿tres de cuarenta y dos mil cada uno? Pero quince cada uno. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces estamos cometiendo un error. Pero en total que se gastaron doscientos mil pesos, ¿sabes? Y eso se dice veinticinco mil. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están las retis, verdad? Eh, aquí. ¿Dónde están los refrigerantes? Esas son las que hiciste tú. ¿Qué costó dicen mil quinientos cada una? De las cinco solo hay dos acá. ¿Cuáles son las que estaban aquí? Ah, esas dos de las cinco compras que se hicieron. ¿Es el laboratorio que no está en mano? Sí, ¿qué es el modelo? Sí, las hemos marcadas todas. Acá en bodegas no hay equipo nuevo, solo la instalación de ese... Computadoras, han comprado... Hay clínica de tal aquí en el hospital. ¿Oontología? ¿Oontología? Sí. Se han comprado bastante para odontología. Computadoras también han comprado plantas generadoras de electricidad. Desconocionado. Es decir, no se han dado cuenta si hay una planta generadora de electricidad nueva. Pues teníamos una que estaba vieja, que no estaba funcionando bien. Yo la verdad no tengo conocimiento si habrán comprado alguna. Lo que sí me llama a mí un poco la atención, licenciada Murataya, es de que cuando se hace la compra de algún equipo, tenemos que firmar. Por ejemplo, en mi servicio con una camilla que costó la compostura 16 mil quetzales, tuve que firmar y resulta que en el ratito ya estaba descompuesta. O sea... Ahorita me la enseñan. Ajá. Se la llevaron ayer precisamente, porque tenía más de cuatro meses que se había hecho una solicitud para que... Sí, ¿cuánto dice que pagaron por ahí? 16 mil, pero igual... No, la verdad. No, la camilla. Ajá. No, la camilla. Igual no se ha hablado. Ah, ya lo vamos. Sí, el son, cuidado. Bueno, solo nos quedamos aquí con la cocina y quedamos... Entonces... ¿Qué tiene de comida? ¿Qué más? Lo que todavía tiene aquí. Aquí hay pollo. Aquí me mando lo que está en el pollo blanco, el pollo río. ¿A cuánto compra la libre de pollo? ¿No tiene por ahí? Eh, donde está... El blanco está a ocho. A ocho terceros, ¿verdad? Este me da hasta el lumo, el que tengo acá. ¿Cuánto dice la libre de pollo? No lo tengo. Pero el blanco sí está como a ocho, nueve, y el amarillo... Aquí lo tengo en la... Va, traigame sí. Vamos a ver aquí mientras. Vamos a cerrar para que no se vaya a ir a mirar. Ahí están los pollitos. Vamos a ver qué tienen aquí de comida. Aquí está bien. Ah, bien. Lea, ¿viste? Está en el 16, el pollo río. Ahí está, es la libra. Ajá. Lea, acá. Y a ocho, esta es del... El pollo blanco. A ocho, la libra. A ocho que está en la libra. Y la libra de pollo amarillo está a 16. Aquí tengo la carne. ¿Cuál? La carne. La libra de 35. ¿Cuánto cuesta la libra de carne aquí en este... En este... En este... ¿Cuánto cuesta la libra de carne? Que salen ahí quienes lo están viendo. Dice libra de carne de res, 35 quetzales. Libra de carne molida, 30. Libra de hueso de res, 22. Y libra de carne de cerro, 35. No nos dice nadie ahí. ¿Cuánto cuesta la libra de carne? A 30 de... ¿A cuál? De todas. 25. ¿Cuál? La libra de carne de res... El pollo amarillo es más barato. Dice que la libra de carne está entre 30 o 35. ¿La carne de res? La carne de res a 30. Ok, entonces está en el precio. ¿Y libra de carne molida de res? Ah, 30 también dice. Carne molida, 25. 25. Aquí está 30. ¿Y la hueso de res? 22, dice acá. 25 de cerro, dice Yesenia. 35, pues, está acá. ¿Y la libra del pollo que decía Yuli? La libra de pollo amarillo está 16. El pollo blanco está 6,50. Aquí el pollo blanco está 8. Y se han gastado 10,000. La carne molida, 20, dice. La carne molida de res, 30, lo están comprando acá. El pollo amarillo, 18, dice aquí. El pollo amarillo... Ahí está 16. Está bien. Aquí se manejan diferentes precios. La zanahoria, ¿cuánto cuesta? A ver, señoras que se saben los precios de la comida. ¿Libra de pollo? 10 quetzales. ¿Está? Las zanahorias, 10 quetzales. La EFG, 7. El mamá es llorante, está tarde, ¿no? O las 20. No. Escago, escaso. Huicolito, 5. Yermabuena, 15. Mamámano, 10. Limón, 1,50. Y la libra de pollo, 15. El lápio, 4. ¿Sabes? Sí, ya estamos aquí fiscalizando. Ay, está. Acá está. Es compras de baja a tu al día. Las que hacen, por eso es que no... Le cuesta más encontrarse en el sistema. El ajo, la libra de ajo, 25. ¿Cuál cuesta la libra de ajo? Yo no tengo ajo. ¿Estás saliendo? No. Yo no tengo a día. Sí. Hay lo que viene. Hay lo que viene. Hay lo que viene. Hay lo que viene. La colina. No, 62. ¿Y dos canciones? También. El repollo 18. La manita es el de los 20. Yo también. ¿Cuántas pacientes tendrá la que le dan de comer? Ahorita, ahorita. La de hoy, sí. Está entre 45 y 55. ¿Y qué le dan de 45 personas? Y el melón, la fruta, 20 quetzales. No sé qué le he dado de alta ahorita. Lo que sí lo pasa. Ajá. Piña, 12 quetzales. La manzana, 350. El banano, 95. La sandía, 35. La papaya, 20. Jamaica, 50. Creo que son... La cantidad de alistados, 10 libras. ¿Con eso, verdad? Sí. Y el cartón de tomillo, 12. ¿Con eso se pide por mes? Este de... Es lo que es ordenado. Sí. A ver, veamos aquí qué todavía tiene. Porque dice que ya... Con la fecha ya no tiene mucho. Dice, ¿verdad? Sí, como está desde fin de mes. Entonces yo hoy realizo mis solicitudes para pedir ya para el próximo mes. No me hace todo porque tengo en calidad. Ya los solicito para que... Ahí a la calza. Exacto. Aplantador y sacerdadero. Viene acá. Tiene para usar sal. Sal de cebolla. Pimienta negra. Sal de ajo. Sal de ajo. Aquí tiene miel. Pimienta. Salsa ketchup. Y es bueno que le den mostraca la ketchup. Como no se salga a las libres, se le da al pozo frito. Ah, que no hay cominos. Igual los consome, creo que no van en la dieta. No son las libres. Y a las cajitas que le den las plásticas. Ahí tengo los productos, lo que son arroz, cifra, harina. Todo lo tienen muy bien ordenado. Sí, que no puedo tenerlos así. A ver, es como claro. O los bichos, ¿verdad? Sí, miren, la canela. Es deliciosa la canela. Y acá, ¿esto qué es? Vinegre. Ah, vinegre de manzana. No, no, vinegre normal. Sí, como esas lo utilizamos para lo que es el pollo. Aquí está vinagre. Esta sopa es melano. A ver, y acá tiene coritos. ¿Qué son los daños de la sopa del pollo? ¿Aquí hay más? ¿Cuálito? Eh, comino. Y con los dos, los pañones. El sanguete. Las semillitas. Sal. Aquí tiene el mesín. ¿Qué hacía? Gelatina. Todo está muy bien organizado, eso sí. ¿Y papas? Sí. Sí, la tonta la papa. Aquí está las papas, cebolla. Aquí el mando. Esta es la bodega de hospitales allá. Sí. Oye, es el jueves. Esa es la comida para hacerse el día sábado. Entonces ya este producto queda para el día. Bien, bien. O sea que van trayendo de hecho. Eh, o sea que a lunes me traen a mí de nuevo verduras. Para la semana. Esa es la semana. Sí, porque se nota que ahora sí trae cinta. Escucha. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 cargada, está en la bodega, recibe unos calitos técnicos, costaron 30.000 quetzales cada uno y ni siquiera se atreve a firmar el servido equipo, porque dice que está sobrevalchado. Entonces es importante que haya la Contraloría General de Cuentas en la Auditoría, y que el Ministro nuevo de Salud haga los cambios correspondientes. Pero que no se tarda en todo el año, porque ya llevan ocho meses y todavía no llega la primavera aquí hasta aquí, estoy acá, en PC, sí, y después. Ah, vamos a seguir caminando, hice un montón de distanciación, acompáñenme. Vamos, ya la seguimos. Gracias. 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 Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.